¡Vamos! 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 ¡Cartillano! ¡Entra por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! San Martín Se callan, se callan juntadas, se callan comidas, se callan que le pida Puebla Primera con signos de balones Cuando viene el número 3, comido El número 5 Se va a la tira ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos a ver que no llega, le llegue el gol! ¡Vale! 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 La gente tiró libre penal pero el que se llevó la cuarta parte de su propio El compañero fue Diego Pave, que fue de vuelta, Pagner, fue golpuló. El segundo tiempo que se lanzó, no apareció más. Un plazo, querido. Fue por Jiménez, que tiene el centro, se la sacó. Mano a mano una vez más, conmigo, 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 conmigo. Me hizo una toma que me la va a fijar cuando estemos en el estudo. Se tira para Ponce, se tira para Ponce, lo límite. Un diente en el segundo tiempo, se va a ir en realidad, se va a ir en realidad. Un poco de cumplimiento. Gracias. Lomitivo. Gracias.